Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible, mejor déjalo fluir Y ahora, el chombo presenta Eh, 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 estamos ahora en los noventa y mi voz a todos revienta, se está secando el año dos mil y todavía fuerte como un misilagén Estamos ahora en los noventa y mi voz a todos revienta, se está secando el año dos mil y todavía fuerte como, como parabrisa de un automóvil El sucio me quiere caer, cállate, si tú crees que no te puedo ver, aparto la basura con el witchy wiper Como parabrisa de un automóvil, el sucio me quiere caer, si tú crees que no te puedo ver, aparto la basura con el witchy wiper Eh, 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 tocale la nota, eh, eh, tocale la nota, eh, eh, tocale la nota, eh, eh, tocale la nota Corre mi, te toca la nota Corre mi, te toca la nota Corre mi, te toca la nota La nota negra, la nota negra, cuál es la nota que tiene sabor, la nota blanca, la nota blanca ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién flateó tu bicicleta? ¿Quién flateó tu bicicleta? ¿Quién llamó a la flateó? ¡Oh! ¿Quién llamó a la flateó? ¡Oh! Cuando era chiquito te compraron tu bicicleta, tú eras tan bolo que no sabías manear Y ahora que estás grande fuiste al parque con tu abuelita, tú eras tan torpe que te caíste desde el cincuán Pero tú te metiste conmigo, ahora en adelante eres mi enemigo Pero te saqué tu bicicleta, ahora usa patineta Tú te metiste conmigo, ahora en adelante eres mi enemigo Pero te saqué tu bicicleta, ahora usa patineta Mi papá, eh, miren en los ojos el rafiador Te metiste con la mafia y con el error Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Ronto aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Te metiste con la mafia, ahora no quiero, lamento Tú me vacilabas con disimulo y cuento Ronto aquí no te escuchará ni el viento Style, por eso ahora te reviento Quieres aprender a contar, mírale en los ojos a Toby King One, two, three, los ojos le rebotan como un balín Pasa el culé para meter la pinta 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 Nosotros nos traemos de una clase de gol Traemos un corito, mira que la sensación Para mí Pasa el culé para meter la pinta Para mí, pa' si van tú Tenga los rankings de misiónes Que se ala pa' cantar de buena lírica La gente van a más Tienen los rankings de misiónes Que se ala pa' cantar de buena lírica Selecta, que na' Tienen los rankings de misiónes Que se ala pa' cantar de buena lírica La gente van a más Tienen los rankings de misiónes Que se ala pa' cantar de buena lírica ¡Hilari, lari, 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 eh! Es el mismo wasabangaf ¡Vendiendo con el sabor! ¡Hilari, lari, lari, yeah! ¡Hilari, lari, yeah! ¡Hilari, lari, lari, yeah! Oh, 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 es el mismo Guasabanga Ven ahora con low a low Cuando viene carnaval Agárrate los pantalones Todos se quieren mojar Si te fueran no respondo Unos gritan, ¡Abra el culo! Y la papa bien Que la pita aguanta acá Cuidado con una cosa Unos van para las tablas Y quedan hasta la raspa Nosotros pa' la capital Después quedan pidiendo hielo Y yo me quedo en casa Echándome fresco Porque en colonia va a gozar ¡Bum, bum, bum! Siempre que canto tú oyes bum, bum Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bum, bum Seis, siete, ocho, nueve, diez, bum, bum Budum, 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 budum Siempre que canto tú oyes bum, bum Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bum, bum Seis, siete, ocho, nueve, diez, bum, bum ¡Budum, budum, 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 hey! Ten cuidado, guay Sabes muy bien que no voy a jugar Ten cuidado, guay Me acabo de coplar Y me va a faltar A los labiadores yo quiero aconsear Párenle y hablar, párenle y bocichar No me van a ganar Cada vez que canto van a respetar Siempre que canto tú oyes bum, bum Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bum, bum Seis, siete, ocho, nueve, tres, bum, bum ¡Budum, budum, budum, budum! ¡José! 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 ¡ Hay que darle huevo, en todos los estilos, hay que darle huevo. Huevo, ajá, ajá, huevo, ajá, ajá, huevo, ajá, ajá, huevo, ajá, ajá. Ella no come si no le dan el, huevo, ella no come si no le dan el, huevo. Ella no come si no le dan el, huevo, ella no come si no le dan el, huevo, ella no come si no le dan el. En todos los estilos, hay que darle huevo. Por la mañana ella lo quiere de frito Quiere su huevo Quiere su huevo Quiere su huevo Mami yo quiero curarte Mami yo quiero curarte Tu mamá no quiere que te cure Tu mamá no quiere que te cure Tu mamá no quiere que te cure Mami yo quiero curarte Mami yo quiero curarte Curarte, 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 curarte ¿A quién? Duele la cabeza yo quiero curarte Duele la cintura yo quiero curarte Si se tiene pulmonía yo quiero curarte Yo te quiero curar y curar Yo te quiero curar y curar Si te duele la cabeza yo quiero curarte Si te duele la cintura yo quiero curarte Si tú tienes pulmonía yo quiero curarte Yo te quiero curar y curar Yo te quiero curar y curar Ya en vao Todas las mujeres latinas y americanas No dejemos morir el amor Porque sin amor este mundo sería de terror Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia pueda salvar la ilusión No dejemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No dejemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Necesito La, 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 la La, 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 la Por bruta, por bruta, mira lo que te pasó Por bruta, por bruta, ahora es que riezo yo Por bruta, por bruta, mira lo que te pasó Por bruta, por bruta, ahora es que riezo yo Cuando te fuiste me llenaste de tristeza Al irte con otro man Un culoso de los pies a la cabeza Pero era Batman De estrella temporal en tu jugarreta Porque también te quemó Pero más grande aún fue la sorpresa Yo fue con un marifón Por bruta, por bruta, mira lo que te pasó Por bruta, por bruta, ahora es que riezo yo Por bruta, por bruta, mira lo que te pasó Por bruta, por bruta, ahora es que riezo yo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Esta es la historia de Julio Un chico muy reservado Palabras de su boca casi nadie la ha sacado Jugaba con muñecas de su hermana Sandy A veces a ñoña abusaba su panty Jugando con muñecas, papá la bepellado Lo metió a la milicia A un gran internado Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Te digo Julio, cambió su nombre a Julia Partía en la 4 de Julio Y nadie quiere ser amigo suyo Y al que días pepa Reggae, cutie, belleza Para que sepa Pa' que la competencia aprenda Y se coma su pepa Dime la style Hey, hey Dicen Ya le buscan una pepa que no amargan Una pepa que le diga la dulzura Botan la pepa cuando comen la fruta Y si la fruta está mala déjalo Ya le buscan una pepa que no amargan Una pepa que le diga la dulzura Botan la pepa cuando comen la fruta Y si la fruta está mala déjalo Llamen a la chica que no amarga Llamen a las chicas que vamos a probar el Tell me reggae kit which is the pepa O sabe el cual pepango no es el programa Es lo que comes en la mango ensalada No ofende a la señora ni tampoco a la dama Es chica, chica linda ya deja ese drama O que te reggae kit que pronto va a la fama Invito a gozar a la tora y a la y los panan Y digo que a la... Ya le buscan una pepa que no amargan Una pepa que le diga la dulzura Botan la pepa cuando comen la fruta Y si la fruta está mala déjalo Ya no viene Lito, ya no viene Lito, siempre viene en coma Ya no viene Lito, ya no viene Lito, 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 Lito Ya no viene Lito, ya no viene Lito, siempre viene en coma Ya no viene Lito, ya no viene Lito, ya no viene ¡Lacú de fifí! Ella me dio que me quería y que nunca me dejaría Ahora mi chamo me encuentro solo en tremenda melancolía Lito, ya no parejito Tu no vales la pena Ya no te ves tú ni buena morena Tú no vales la pena Ya no te ves Calicho, calicho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!